Sí, presidente. Ha hablado usted ahora, lo último, ha terminado igual que empezó, hablando del escenario de mejora económica. Me gustaría que hiciera un análisis de con qué cree usted que se tiene que quedar el señor de la calle, con lo que está usted diciendo en este momento, o con lo que, por ejemplo, llevan diciendo desde Bruselas expertos en la materia y autoridades, ayer mismo el comisario de la competitividad, de que estamos en puertas de una nueva recesión o que, exceptuando España, los demás países europeos van a caer en una senda de crecimiento. Y, en segundo lugar, usted ha hablado de que es el último presupuesto de la legislatura… ¿Le puedo contestar a la primera parte? Creo que me hace la segunda. Bueno, respecto a la primera, esas mismas autoridades que están advirtiendo lo que, por otra parte, marcan los datos y previsiones, que es una… yo no hablaría en ningún caso de recesión, porque cuando se habla de la economía alemana nadie está planteando una recesión de la economía alemana. Cuando se habla de la economía francesa, todos están subrayando una paralización de procesos de recuperación o de crecimiento. Pero esas mismas autoridades, instituciones europeas que están marcando esta advertencia, como usted muy bien formulaba en su pregunta, están reconociendo que en ese escenario va a ser la economía española una de las economías que sigan funcionando. Y que sigan funcionando, claro, se plantea si el crecimiento o la recuperación de la economía española de Castilla y León se siguiera fundamentando exclusivamente en el sector exterior, como es la recuperación o la cierta recuperación que se ha producido a final de 2013 y durante el año 2014, pues estaríamos hablando, sin duda, de una enorme incertidumbre que existe. Yo he hablado al principio de mi intervención de importantes incertidumbres internas y externas, económicas y políticas, porque algo que está ocurriendo en alguna comunidad autónoma española también es un factor de incertidumbre. Pero vuelvo a decir, esos mismos institutos, esas mismas instituciones, esas mismas autoridades europeas, esos mismos servicios de estudios, están marcando una excepcionalidad en la economía española y, por tanto, yo entiendo que también hay datos más que sólidos para trasladarla al caso de la economía de Castilla y León, que va a ser una de esas economías que funcionen, que le den alegría y que sustenten su crecimiento, vuelvo a decir, a través de una aportación positiva, mucho más equilibrada, entre sector exterior y demanda interna. Quiero insistir mucho en la demanda interna, quiero insistir en la reactivación, que depende, en primer lugar, de que haya más empleo. Si hay más empleo, hay más salarios, hay más disponibilidad económica en las familias. Por cierto, hay también más recursos públicos a través de los impuestos, incluso en el caso de rebaja fiscal. Y las rebajas fiscales, en este momento, precisamente, van orientadas hacia ese escenario de incentivar la demanda interna, a lo que ha de contribuir también un cierto control de los precios, como el dato que esta mañana conocíamos de la evaluación del IPC a lo largo del conjunto del año, que yo creo que va y debe animar también los procesos tanto de consumo familiar como de inversión empresarial, así como otras, como ciertamente es la recuperación en el funcionamiento ordinario del sistema financiero. Luego, esas mismas fuentes están subrayando que la economía española, en ese marco de dificultad de algunas economías de incertidumbres, de algunas de las economías de los países que son nuestros socios, fíjese usted, estamos hablando de Francia, de Italia, de Alemania, que representan más del 50% del conjunto de nuestras exportaciones, al mismo tiempo están reconociendo que la economía española, seguramente por los esfuerzos realizados, indudablemente por los esfuerzos realizados, va a ser capaz de crecer en estos términos. En unas previsiones que, por otra parte, no lo dice el presidente de la Junta, el propio gobernador del Banco de España, ha reconocido que son previsiones creíbles de crecimiento de la economía española, y, por tanto, de la economía de Castilla y León en el próximo año 2015. Sí, la segunda pregunta era, usted ha dicho, además textualmente, es el último presupuesto de la legislatura, cualquier especulación es gratuita respecto a lo que nos trae aquí, que es el presupuesto. Yo quería preguntarle que, en el caso de que, habiendo elecciones como hay en mayo, en el caso de que su partido siga teniendo la confianza mayoritaria del electorado, ¿a partir del 1 de julio se ve usted como máximo responsable de la ejecución presupuestaria de estas cuentas? No, anda que no está usted planteando… Vamos a ver, esto es muy importante, porque, en primer lugar, he querido enfatizar que estos son, fundamentalmente y por encima de cualquier otra circunstancia, los últimos presupuestos de una legislatura y, por tanto, unos presupuestos que marcan coherencia con la actualización, con la orientación, con las novedades a las que he hecho referencia, a las políticas y a las prioridades que se marcaron en el 2011 en un programa electoral, en un programa de investidura y en los sucesivos debates de política general. Todo lo demás es especulación. Bueno, yo estoy acostumbrado a esa especulación. De hecho, yo creo que son mis presupuestos números 14 y no es la primera vez que yo tengo que responder a la pregunta de si voy a ejecutar los presupuestos del próximo año. Bueno, si mi salud no se resiente, siempre he contestado, pues yo impulsaré estos presupuestos, desde luego, hasta el momento mismo en que yo sea presidente de Castilla y León. Sí que he de indicar lo siguiente. Primero, son los presupuestos de la comunidad, no son los presupuestos de Juan Vicente Herrera. Segundo lugar, hay que ser extraordinariamente respetuosos a lo que va a ocurrir el año que viene. Son unas elecciones autonómicas que tendrán un resultado y, por tanto, yo no voy a hablar del día siguiente a las elecciones autonómicas. Si usted lo que me pregunta a través del presupuesto es una pregunta relacionada con mi futuro político, yo lo único que le puedo decir con mucho afecto y cariño que eso no toca hoy, eso no está, eso no figura en ninguna parte. Lo que sí le puedo decir es que los hemos configurado como si los fuéramos a ejecutar, porque es que esa es nuestra responsabilidad, una responsabilidad que, en principio, tenemos absolutamente tasada en un contrato para mí hasta el mismo momento de la celebración de las próximas elecciones autonómicas. Por lo tanto, eso es yo lo que le puedo contestar en este mismo momento. Y por eso he hecho ese énfasis en que fundamentalmente son los últimos presupuestos de la legislatura. Quien gobierne a partir de las siguientes elecciones autonómicas, pues, lógicamente, tomará las decisiones que deba tomar. Hola, buenas, buenas. Perdón. Sí, hola. Sí, sobre el acento que pone en la demanda interna, hay una corriente abierta por parte de los sindicatos sobre la necesidad de recuperar el salario que se ha ido perdiendo durante los años de crisis. No sé si comparte ese diagnóstico y si sería partidario de que eso se aplicara ya el año que viene. Por parte de las empresas, ya he visto que por parte de los funcionarios se deja estar. Y, por otro lado, muy brevemente, no sé si nos puede aclarar un poco cómo va a quedar el tema del empleo juvenil. Si esos 14 millones de los que he hablado son los que vienen de Europa, si va a haber algún fondo extraordinario que pueda aportar la Junta de Castilla y León de manera autónoma. Bueno, esos fondos vienen a recrecer, por empezar por la última parte de su pregunta, esos fondos vienen a recrecer el esfuerzo que venimos haciendo en los últimos años en las políticas activas de empleo con recursos propios, con recursos autónomos, que nos hemos acostumbrado, pero que en un determinado momento, también en virtud de un acuerdo parlamentario derivado de un debate de política general, pasan de 60 a 90 millones de euros. Usted lo recordará, ¿no? Bueno, pues, además de mantener esos 60 más 30, los que he hecho referencia, de recursos exclusivamente propios, con los cuales se pactará, se está trabajando ya en el marco del diálogo social, un plan de empleo, un programa de empleo para el próximo año 2015, donde usted sabe perfectamente que uno de los colectivos prioritarios es precisamente los jóvenes desempleados, se va a poner en marcha. En este caso, sí, con los recursos procedentes de Europa y en lo que se refiere a la anualidad 2015, ese plan de empleo juvenil que va a pilotar fundamentalmente la Consejería de Economía y Empleo, pero que también va a tener líneas y actuaciones por parte de las de familia y educación. Por lo tanto, eso es lo que les puedo contestar respecto al empleo juvenil. Seguirá siendo una prioridad, lo seguirá siendo en los recursos, ordinarios y extraordinarios, 90, más luego el esfuerzo especial en ese plan o en ese programa de garantía juvenil o plan de empleo juvenil que podemos denominar. Y la primera parte de la pregunta, perdón, era... Sí. Vamos a ver. Yo lo que sí creo es que de los enormes problemas sectoriales y empresariales que se han vivido y que se siguen viviendo en sectores y en empresas de la comunidad a lo largo de esta crisis, se ha derivado una práctica que a mí me parece una aportación novedosa y muy positiva a la negociación laboral y colectiva en su conjunto, pero especialmente a la que se refiere a los salarios de los trabajadores. Es evidente que los trabajadores en Castilla y León como en el conjunto de España están haciendo, lo he hablado en términos de los empleados públicos, también lo podríamos hablar del conjunto del sector privado, un enorme esfuerzo. Un esfuerzo de contención, un esfuerzo de limitación, un esfuerzo en muchos casos incluso de reducción salarial. Hombre, yo creo que todos convenimos que los que más esfuerzo han tenido que hacer, desgraciadamente, son aquellos que han perdido su puesto de trabajo. Y además, dentro de estos, aquellos que por el transcurso del tiempo en las listas del desempleo, por el transcurso del tiempo en su condición de desempleados, pierden también el derecho a recibir prestaciones y compensaciones económicas. Luego, hay que seguir pensando en ellos porque no es baladí que estemos hablando en un escenario de crecimiento económico ya sostenido del 2% todavía de una tasa que se va a situar ligeramente por debajo del 20%. Por lo tanto, ahí hay que hacer ese esfuerzo. Y digo que una de las prácticas que a mí me resultan más saludables, más notables, más positivas, porque además las hemos visto en la práctica, en la negociación, en los acuerdos sociales, por ejemplo, que han determinado grandes soluciones para sectores tan vitales como los nuestros, como es el sector de la automoción y de algunas de las plantas de montajes en Castilla y León, son aquellos acuerdos y aquellos esfuerzos que han limitado la aspiración, el derecho de los trabajadores a un incremento salarial o que incluso lo vinculan en cada una de las empresas a los resultados empresariales. Por lo tanto, a mí eso me parece que debe ser un camino a seguir. Me parece que de nuevo no cabe dentro de incluso lo que tiene que ser la protección de los intereses y los derechos de los trabajadores volver a una consideración global ni de sectores ni de empresas. En cada caso habrá que analizarlo y, por supuesto, a mí me parece de justicia comenzar a revertir a los trabajadores los efectos de la recuperación en la medida en que esa recuperación se traduzca en el plano empresarial en una mejora de los beneficios empresariales. A mí eso me parece sustancial. Ya lo están haciendo aquellas empresas que se han incorporado claramente a los beneficios. Y en el plano público lo que podemos y lo que debemos ofrecer es un nuevo esfuerzo, un nuevo sacrificio que se palía en primer lugar por el hecho cierto de que estamos en un escenario de mucha estabilidad económica. Hoy hemos visto cómo el IPC de este año en la tasa interanual está situado en el menos 0,3%. Es decir, estamos en inflación por debajo de la media. Las autoridades monetarias entienden que esto se va a equilibrar plenamente al final del año, pero estamos en un escenario de control de los precios. En segundo lugar, hay un incremento de la tasa de reposición en lo que puede ser la estabilidad del empleo y por tanto la contratación de nuevos empleados públicos y también se hace y se consolida un esfuerzo que aquí ya habíamos pactado con los empleados públicos de comenzar a devolver aquella paga del mes de diciembre del año 2012 que se les redujo como contribución a estos objetivos de estabilidad y consolidación fiscal. Sí, buenos días. Ha comentado que la Consejería de Cultura y Turismo iba a subir el presupuesto un 1,01%, pero creo recordar que los últimos presupuestos, los anteriores presupuestos ha sufrido, sufrió grandes caídas consecutivas, no sé si son tres años o cuatro. Me gustaría si podría precisar un poco más a qué va a dedicar esta consejería los 110 millones me parece de euros. ¿Qué es? Pues, me imagino que la consejera me puede facilitar algún, evidentemente para esto se va a producir la comparecencia de cada uno de los consejeros, en este caso de la consejera, ¿no? Pero, vamos a ver, en lo que la propia consejera esta mañana ha puesto de manifiesto en el Consejo de Gobierno, ese incremento, y estamos hablando de incremento, del 1,01%, le permitiría fortalecer las políticas, específicamente las políticas de conservación del patrimonio, de actuación sobre el patrimonio cultural, y, en segundo lugar, también algunas concretas en materia de promoción del turismo. En esos dos programas sube por encima del 3%. Hola, buenos días. Sí. Dos cuestiones, quizás una tendría que ser al final de la comparecencia porque no es estrictamente presupuestaria, pero ya aprovecho. Y a mí me toca la Consejería de Agricultura, que es la que más va a crecer, la de Agricultura, que es la que más va a crecer. Se ha referido apoyo a los productores, bueno, de alguna manera llama la atención el que sea la consejería que más crezca. No sé el mensaje de estos presupuestos para la gente del campo, eso es un poco lo que le quería preguntar, si esta transformación en este crecimiento es un mensaje directo a la gente del campo por parte de la Junta de Castellón. Y la segunda cuestión tiene que ver con, se ha referido con esas incertidumbres políticas internas, los acontecimientos de los últimos días, horas, no sé, desde la presidencia de Castilla y León cómo se ve por empezar lo más último, lo de esta misma mañana, esa carrera hacia adelante. Como yo sabía que ya voy conociendo los clásicos después de 14 presupuestos, por empezar por lo último, esta misma mañana y junto a la noticia de la modificación de la astucia, de la táctica del presidente de la Generalitat. Hoy estamos aquí hablando de presupuestos, de cuentas públicas, de problemas sociales. a lo mejor los ciudadanos de Cataluña agradecerían que el tiempo de sus gobernantes y que el debate se centraran también en los problemas. Estas cuentas y estos presupuestos serán discutibles, no son, sin duda, son opciones, son decisiones, pero yo creo que van al medio de los problemas, no generan problemas añadidos. Y por lo tanto, el que en virtud de esa especie de carrera, al ser el más astuto del mundo, pues esta mañana le replique al presidente del gobierno diciendo que una noticia excelente como la calificó ayer o esta mañana a primera hora también el presidente del gobierno, pues esa excelencia no dura mucho porque ya tiene previsto otra cosa, el amparo de nosotros. En fin, a lo mejor era bueno que se centrara, a lo mejor, no opino, yo no voto en Cataluña, en fin, pero yo creo que el sentido común marca esa dirección en lugar de buscar otras complicaciones, otros modelos, otros artificios, otras pantomimas. Pero mire, junto a esa noticia los medios digitales estaban dando la siguiente noticia. Cataluña recibió del Estado hasta el mes de septiembre 6.473 millones para financiar los vencimientos de la deuda y el pago a proveedores de las facturas que tiene aún pendientes. De esta forma, obtiene la liquidez que va necesitando ante las dificultades que mantiene esta autonomía en acudir a los mercados para poder captar financiación. Esta cifra representa el 40% del total de dinero, es decir, cuatro de cada 10 euros de los 17.047 millones totales que han recibido las ocho comunidades adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico FLA. ¿Esto qué significa? De nuevo, que es mentira la infamia y el infundio de que España roba a nadie. Y, en segundo lugar, Generalitat de Cataluña 6.473 Junta de Castilla y León cero. Ese es el resultado. Y, por tanto, yo creo que ante la contundencia de este dato es lo que yo esta mañana le puedo comentar. Y, en cuanto al medio rural y el mundo agrario, bueno, yo creo que los presupuestos agrícolas afortunadamente son importantes. Para todos es una satisfacción que, por la confluencia de los fondos correspondientes al marco europeo anterior, regla N más 2, y los del nuevo marco, se produzca un crecimiento muy sustancial del capítulo 7, fundamentalmente, de la Consejería de Agricultura, transferencias de capital al sector agrícola, al sector ganadero de la comunidad, entendiendo, además, que las nuevas reglas de cofinanciación de los programas del nuevo marco de apoyo comunitario van a exigir un mayor porcentaje de aportación puramente autónoma de la comunidad autónoma. Por lo tanto, también hay ahí un crecimiento. El hecho de que la Consejería de Agricultura sea la que más crezca y que con su presupuesto más el mantenimiento de la PAC, estemos hablando de aproximadamente el 15% del total presupuesto de Castilla y León, yo creo que es una buena noticia dirigida, en este caso, específicamente a los profesionales de la agricultura y la ganadería. Pero, también quiero recordar, una vez más, el esfuerzo de la comunidad y de la Junta de Castilla y León con el mundo rural, con el medio rural de la comunidad autónoma, no acaba en el presupuesto de la PAC y en el presupuesto de la Consejería de Agricultura. Será muy importante y así se lo presentaremos, así lo hará, se lo he encomendado yo expresamente al consejero de la Presidencia, que también vinculado a lo que debe ser el esfuerzo de todas las administraciones, pues por un futuro equilibrado entre el mundo urbano y el mundo rural, la comunidad autónoma presente todo el esfuerzo que desde el punto de vista no solamente de la agricultura y la ganadería, sino también del mantenimiento en el medio rural de Castilla y León de todos los servicios públicos fundamentales, seguimos haciendo. ¿Qué se hace para seguir manteniendo la estructura territorial y rural de nuestros servicios sanitarios, de nuestros servicios educativos, de nuestros servicios sociales, de otros servicios como el transporte a la demanda? ¿Qué se hace en materia de empleo local y qué recursos se dirigen también a los ayuntamientos rurales en la recrecida política de apoyo municipal? Por lo tanto, yo creo que ese es el dato que va a poner de manifiesto que junto con las políticas sociales o mejor dicho, como un paso más de las políticas sociales, porque yo siempre lo he presentado así, hay una gran prioridad de todos los servicios que nos corresponden para los ciudadanos del medio rural de la comunidad. Ustedes me han escuchado a lo largo de estos años significar cómo hemos concentrado en los grandes servicios públicos la mayor parte de los recursos disponibles, cómo gracias al buen hacer de los profesionales públicos de esos servicios hemos podido mantener las calificaciones en los informes, en las tablas, y cómo dentro de eso se ha hecho y se sigue haciendo un especial esfuerzo que nos permite mantener una red de consultorios y de centros de salud locales con todos los profesionales en los mismos, cómo nos permite mantener esas unidades educativas a partir de los cuatro niños y posteriormente toda una estructura de centros educativos de infantil, de primaria y también de secundaria, cómo también en materia de centros sociales hay un gran esfuerzo en porcentaje de plazas, por ejemplo, residenciales en el medio rural, cómo el transporte a la demanda se dirige fundamentalmente a las personas del medio rural y cómo también los fondos de empleo local se están dirigiendo a todos los incluso pequeños ayuntamientos de Castilla y León. De manera que satisfacción por lo agrícola y ganadero, pero desde luego contribución y visión mucho más integral de todo lo que significa medio rural de Castilla y León. Hola, buenos días. Dos preguntas, una relacionada directamente con el presupuesto, la otra con la actualidad también fuera del presupuesto. La relacionada directamente con el presupuesto hablaba usted, presidente, de que la Junta había reclamado al Gobierno un nuevo fondo para las comunidades cumplidoras. Yo no sé si ha recibido respuesta ya y si se la ha recibido y si la Junta se va a acoger en qué variaría o no este diseño de presupuesto que va a hacer. Bueno, variaría favorablemente porque estamos hablando de que el Gobierno de la Nación ha habilitado o ha construido lo que vulgarmente ya hablamos en el negociado como un FLA nuevo destinado fundamentalmente a refinanciar el anterior FLA y a un tipo extraordinariamente ventajoso, beneficioso del 1%. Nosotros nos estamos beneficiando, como ya he intentado explicar, incluso con los ahorros en el pago de intereses de la deuda de la mejora sustancial de las condiciones de los mercados financieros como consecuencia de la bajada de los tipos de interés, de la prima de riesgo, pero en ningún caso podemos aspirar a ese 1% que es el FLA nuevo. Por tanto, lo que estamos diciendo es que, al final, el esfuerzo de contención, los sacrificios, los ajustes, los han hecho los ciudadanos de todas las comunidades españolas, los han hecho los ciudadanos de las comunidades que no han tenido más remedio que acudir al FLA para financiarse porque no podían acudir al mercado, pero los hemos hecho también aquellos que con una gestión correcta nos hemos podido financiar en el mercado. No tiene ningún sentido que ahora, a la hora de beneficiarnos de las consecuencias de ese esfuerzo, se establezca también un ranking de ciudadanos españoles de primera y de segunda en el que precisamente se perjudique a los ciudadanos de las comunidades autónomas que, por no haber acudido al FLA, tenemos en este momento todavía una cartera de endeudamiento vinculada a unos intereses que han bajado mucho pero que en ningún caso se benefician de esas condiciones del 1% del FLA nuevo. Por lo tanto, creo que está lleno de sentido común y como está lleno de sentido común así lo estamos reivindicando y puedo decir que lo estamos negociando. Soy optimista, sería imprudente si lo dijera, pero creo que es algo que está cargado de razón y que sobre esa línea deberemos mejorar y eso se traducirá sin duda alguna en una rebaja adicional de los intereses que tengamos que satisfacer de ese capítulo 3 del presupuesto de gastos de la comunidad y por tanto en unos recursos seguramente disponibles para otro tipo de políticas o para otro tipo de capítulos. ¿Lo he dicho bien? Muchas gracias. ¿Y cuál era? La siguiente pregunta tenía que ver con el tema de actualidad de la crisis del Ébola. Me gustaría saber, presidente, si no cree usted que la crisis del Ébola ha demostrado la incapacidad de gestión política de la ministra de Sanidad y si no cree que ha quedado totalmente desautorizada y debería dimitir. Bueno, sobre esta cuestión y como muy bien han apuntado tanto responsables del Gobierno de la Nación como responsables de al menos el principal partido de la oposición, va a haber tiempo para que esta cuestión se debata y se resuelva en el ámbito en el que se tiene que debatir y en el tiempo en el que tiene que hacerse. Por mi parte, lo que sí me gustaría subrayar es que, más allá de esas dudas e incertidumbres de los primeros momentos, en este momento hay una clara dirección política en la solución de este problema sanitario y, sobre todo, hay una clara dirección científica, dirección técnica, que es la que al fin transmite certidumbre y transmite garantía al conjunto de la sociedad. Aquí, en Castilla y León, hemos tenido, evidentemente, con asuntos de una importancia singularmente o relativamente menor, como algunas plagas naturales que hemos sufrido en nuestro medio rural, el ejemplo de cómo la dirección política acierta y enriquece sus decisiones cuando se ampara, cuando se cobija, cuando se asiste del criterio técnico y del criterio científico. Eso es algo que yo creo que nos debe dar en este momento tranquilidad y en lo que me gustaría en este momento centrar mi valoración, junto con lo que ya ha explicado el consejero de Sanidad de Castilla y León acerca de lo que la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha en el ámbito de la asistencia primaria, también en el medio rural, las urgencias sanitarias y esas cuatro unidades que ya se han movilizado, se han habilitado con todo tipo de recursos en los que podemos considerar como cuatro hospitales grandes de referencia de la propia comunidad autónoma. Sí. Buenos días. Me hacen unas preguntas. Tres preguntas relacionadas con el empleo. Lo primero habla de un aumento de la tasa de empleo, no, una tasa de empleo de 0,9 para el próximo año. No sé si nos puede decir en términos absolutos cuántos empleos son. En segundo lugar ha hablado de la oferta pública de empleo. Quería saber si tiene contabilizados cuántas plazas van a convocar. Y en tercer lugar, respecto al fondo de garantía juvenil, esos 14 millones ¿cómo se van a articular? ¿Se a través van a ponerse de acuerdo a través del diálogo social o con los simicatos? Gracias. A la tercera sí. A la tercera sí. Se trabajará y con toda probabilidad tendrán también su encaje o su entrada en la estrategia 2015 de empleo o en el plan de empleo para el año 2015. me preguntaba también, perdón, por… ¿En términos absolutos la tasa de empleo? Sí. Bueno, vamos a ver. Estos no son términos fáciles, ¿no? Yo le voy a intentar… Esa tasa con la que se ha mejorado la previsión para el año 2014 en el más 0,2% y se ha situado en el más 0,9% en el año 2015 es la que se refiere al empleo… Perdón, a puestos de trabajo a tiempo completo. Puestos de trabajo a tiempo completo. ¿Qué es lo que mide? Mide el empleo estimado de 365 días del año y a una duración de ocho horas de trabajo ordinario. Por lo tanto, en términos, como se refiere lógicamente a los datos de la encuesta de población activa, en términos estrictos de la contabilidad pública, el 0,2% representaría unos 2.500 puestos de trabajo de esas características. En el año 2014 y en el año 2015 un poquito más de 10.000 puestos de trabajo de esas características. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay un enorme diferencial entre esos dos datos y, por ejemplo, el dato que va marcando que este año tenemos en Castilla y Irón 34.000 afiliados más a la Seguridad Social? Pues que, evidentemente, el contrato, incluso un contrato de esas características de ocho horas que se firme o se establezca a mitad de año, no computa como un contrato, ¿cómo hemos dicho? ¿Qué es? Exactamente, computa como medio. Es decir, es perfectamente compatible. Nosotros entendemos que ese porcentaje, en primer lugar, en el año 2014, representa que un poquito más allá de la previsión que anunciábamos hace un año, de que el proceso de recuperación económica iba ya a lograr paralizar la pérdida de empleo, este año se va a lograr crear empleo neto en Castilla y Irón. ¿Cuántos puestos de trabajo? Pues, según esa estimación, en lo que llamamos contratos o empleo a tiempo completo, unos 2.500. En otro tipo de contratación ya vemos que son más de 34.000 afiliaciones. Eso no engaña, la afiliación a la Seguridad Social no engaña. Vamos a suponer y no se puede descartar que tengamos, porque siempre ocurre en el otoño, no ha ocurrido, y es un síntoma de fortaleza en el pasado mes de septiembre, una cierta caída de la afiliación en el mes de octubre. Pero vamos a cerrar, usted lo entiende perfectamente, el año con un número importantísimo de nuevas afiliaciones a la Seguridad Social que seguramente van a multiplicar por 10 el número de contratos a tiempo completo que se van a generar en el año. Por lo tanto, esas cifras hay que interpretarlas de esta manera. Y si trasladamos el ejemplo al año próximo, estaríamos hablando de algo más de 10.000 empleos o contratos o puestos de trabajo a tiempo completo de esas características pero que no van a ser tales porque eso sería si ocurrían el 1 de enero para todo el año. No, como se van a formalizar a lo largo del año, nosotros estamos convencidos de que esa cifra de 10.000, más de 10.000 se puede multiplicar por 3 o por 4 el próximo año. De manera que eso es en lo que se traduce. La oferta pública de empleo es el único dato que le puedo anticipar porque es una previsión que ya nos ha comunicado la Consejería de Sanidad es su voluntad que me imagino que también concretará de realizar el próximo año una convocatoria de aproximadamente unos 1.000 puestos de trabajo, unos 1.000 sanitarios. Utilizando ese margen hasta el 50% de la tasa de reposición que se habilita también como novedad. Sí, ha hablado del modelo de financiación y ha reiterado su disconformidad con que las aportaciones no llegan a cubrir los gastos de las tres consejerías sociales. Ha hablado y lo que no sé es si es el momento de reactivar el debate y revisar el modelo o mantiene que conviene esperar a que haya nuevos recursos por parte del Gobierno para poder repartir a las comunidades autónomas como ha defendido Castiglón. Bueno, aquí cada uno cumple con su obligación. El Gobierno entiende que este no es el momento y de alguna manera lo justifica también amparándose en una cierta mejora que yo he reconocido de las entregas a cuenta y de algunas de las condiciones de los instrumentos extraordinarios. Yo recuerdo que precisamente eso es también un argumento que justifica nuestra exigencia de que comunidades como la nuestra se beneficien de ese FLA nuevo al que yo he hecho anterior referencia pero el Gobierno ha expresado que este no es el momento de abrir ese debate reconociendo que hubo un compromiso que no ha podido o no ha querido cumplir pero nuestra obligación es seguir poniendo de manifiesto un dato que es contumaz. Mire, contumaz. Si yo incluso con los ajustes que hemos tenido que hacer estos años de crisis necesito 5.940 millones de euros para el mantenimiento de la calidad de la integridad de la presencia rural de la sanidad de la educación y de los servicios sociales y eso son algo más de 400 millones de euros menos de lo que me facilita el modelo de financiación el modelo de financiación no sirve pero ojo no sirve para las tres competencias mollares las claves pero es que además de esas tenemos otras que deberían también y los incendios forestales ¿quién los financia? ¿y las carreteras quién las financia? Es decir, vemos eso es un desbarajuste por lo tanto yo creo que ese dato explica y por tanto yo no voy a ocultar que la comunidad agradece la mejora de las entregas a cuenta pero que el sistema no me ofrece no nos otorga no a mí a los ciudadanos de Castilla y León los recursos para lo mínimo para lo esencial porque como usted comprenderá esos 400 millones de euros que de presupuesto autónomo yo le tengo que destinar a las tres consejerías sociales estarían magníficamente destinados o incluso en esas consejerías para mejorar los servicios o la calidad de servicios o incluso a la atención de otros servicios por lo tanto yo le digo es compatible lo uno con lo otro Buenos días presidente yo quería hacerle dos preguntas la primera tiene que ver con el proyecto de presupuesto que nos ha presentado en el que se recoge un incremento del 54,71% en la recaudación prevista en precios públicos ingresos por prestaciones servicios etcétera si tiene pensado qué fórmulas aplicaría para recaudar esos precios si van a costar más los servicios si se habla de algún tipo de copago etcétera en ese sentido pero a qué capítulo se está usted refiriendo de transferencias y otros ingresos en la diapositiva 4 sí lo que ocurre es que yo no sé que se prevé recaudar un 54,71% más que el año pasado en el concepto de precios públicos ingresos por prestaciones y servicios prestaciones de servicios y otros no, mire la variación sustancial de ese de ese concepto que no es capítulo si usted si tiene usted la amabilidad de de ir a la a la clasificación económica de los de los ingresos que yo me imagino que también la tiene la clasificación económica de los ingresos si usted usted verá que la la influencia decisiva es este capítulo que se llama enajenación de inversiones reales que luego está incluido en ese cajón desastre al que usted le hacía referencia esa enajenación que contempla para el año 2015 150 millones de euros vinculados como ya he apuntado anteriormente a un programa de enajenación de suelo de inmuebles de viviendas de solares de la administración autonómica que presentará la consejera de Hacienda que es quien lo va a a a a articular determina ese crecimiento que en su caso solo es fíjese del del 450% pero que pero que no representa más que el 1,5% del total de los ingresos del presupuesto y es lo que actúa incrementando mucho ese otro capítulo al que usted hace referencia pero si su pregunta y su temor era si eso conllevaba o encerraba algún tipo de incremento no lo que he de decirle también es un dato que se incluye en la ley de medidas creo recordar que las tasas públicas se mantienen congeladas este año y los precios también de manera que estemos en ese sentido estemos tranquilos no es más que un problema de la de la de la de la incorporación a ese capítulo de transferencias y otros ingresos donde lo desvirtúa lo que yo le he indicado anteriormente gracias si tenía una segunda pregunta si usted se ha permitido este año ser quizá un poco más optimista que en años anteriores y habla y reconoce una recuperación económica para el próximo ejercicio yo quería preguntarle puesto que en otras la presentación de presupuestos de los años anteriores usted decía que hasta que no se cree empleo no vería esa recuperación ya se habla de un porcentaje reducido pero me pregunta es cuando se va a empezar a notar eso en los hogares teniendo en cuenta entre otras cosas que la realidad de Castilla y León es que más de la mitad de los parados en esta comunidad por ejemplo no perciben una retribución entonces cuando lo notaremos en los hogares donde ya a lo largo de este año se hayan producido incorporaciones a la actividad lo estarán notando esos 34.400 afiliados más a la Seguridad Social desde enero pues son personas que al día de hoy y mientras ese dato no cambie en la próxima estadística están trabajando y están percibiendo un ingreso y por tanto han visto parcialmente aliviada su propia situación la medida a la que yo le he hecho tanta referencia y tanto énfasis como es la rebaja del tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas esa directamente va a beneficiar a 1,3 aproximadamente millones de contribuyentes a 1,3 millones de contribuyentes de Castilla y León todos los asalariados vamos a ver también más o menos una reducción de nuestras retenciones en la nómina del próximo mes de enero ahora bien desde luego yo lo quiero repetir a pesar de que después de casi tenerles aquí dos horas pues empieza a ser machacón en el comienzo durante y al final de mi intervención yo no he olvidado que ese escenario que no podemos negar porque porque es tanto como negarle la esperanza al conjunto de la sociedad de una cierta mejoría de un crecimiento ya estimable en el orden del 2% es consistente desgraciadamente con el mantenimiento de unas altísimas tasas de paro y con una lenta recuperación del empleo estamos hablando de un 2% de crecimiento económico pero estamos hablando de una tasa de paro media para el año que viene todavía por debajo ligeramente por debajo del 20% es tasa media eso significará que al finalizar el año 2015 seguramente la tasa sea inferior a ese 19,8 pero mientras tanto yo creo que el conjunto de medidas que se ponen encima de la mesa para asegurar los servicios públicos a todos los ciudadanos especialmente aquellos que son más vulnerables y más perjudicados el conjunto de medidas que la consejería de familia arbitra y enriquece precisamente para las situaciones de más extrema necesidad y rayanas en la exclusión social las políticas de empleo y las de estímulo de la actividad económica van precisamente dirigidas a esas personas a esas familias y a sus objetivos sí presidente dos preguntas sobre la construcción de los ingresos del presupuesto la primera en relación con un plan que anunció la consejera de Hacienda este verano la consejera tiene un plan tiene un plan específicamente para la lucha contra el fraude en algunas figuras tributarias concretas de comunidades limítrofes en las que se podía estar produciendo algún tipo de pérdida de recaudación si se avanza algo en este presupuesto en esa materia y alguna previsión de ingreso y la segunda con relación a la nueva cifra que estrenamos en este presupuesto que somos ya 55.000 millones de euros de PIB en Castileón que son esos 1.300 y pico que señalen estadísticamente un comentario sobre ello porque parece que aparentemente seríamos un poquito más ricos y un poquito más grandes de lo que éramos aparentemente bueno son lo que tiene la estadística la revisión de las bases y la incorporación de que ha sido muy discutida del cálculo de determinadas actividades que hasta este momento pues parece que eran actividades opacas o actividades no contabilizadas en la propia actividad yo lo único que pongo de manifiesto que eso a su vez pues en la medida en que constituye una referencia se traduce en un poquito más de margen de déficit se traduce también en otros objetivos en la medida en que es el PIB el que determina tanto el cumplimiento del objetivo del control de déficit como el del endeudamiento etcétera etcétera no tengo otra cosa que aportar es una es una una modificación técnica de la que exclusivamente hemos tomado nota pues para actualizar nuestras previsiones y que incluso yo lo he actualizado en lo que puede ser su cómputo a los efectos del cumplimiento del objetivo de déficit en ejercicios cerrados como el del 2013 esa ligera bajada del menos 1 con 18 al menos 1 con 15 en el cumplimiento de nuestro objetivo en el 2013 respecto del menos 1 con 27 que era el límite que teníamos y en cuanto a las resultas del plan de lucha contra el fraude mire yo sí que es un aspecto tan técnico que prefiero que sea la consejera o luego o aquí o en su comparecencia que la tendrá y varias pues lo concrete digamos si quieres Pilar bueno yo yo no sé si ya lo ha incluido o no lo ha incluido en esas estimaciones de recaudación estoy convencido que sí con las que se ha trabajado el capítulo de los ingresos propios que yo he referido las últimas son del mes de septiembre y que constituyen también una de las bases para la estimación de cómo van a evolucionar los que dependen de nosotros los que no son comunicados por el gobierno los que dependen de nosotros en el próximo año 2015 buenos días buenas tardes ya nos ha hablado de rebaja fiscal y entre ellos lógicamente está el céntimo sanitario pese a la importante rebaja que ya anunció la consejera y usted ha ratificado los empresarios han continuado pidiendo la supresión total no sé si su mantenimiento le supone un poco la espinita clavada que le queda clavada en este presupuesto máximo teniendo en cuenta que es el último de la legislatura mire se adoptó en su momento la medida de la decisión usted recuerda que fuimos de los últimos en tomar que lo hicimos ya iniciado el ejercicio 2012 que en aquel momento el escenario era catastrófico de los recursos ordinarios vinculados a la actividad económica que nos ofrecía aunque es verdad que por un juego de suma resta una anticipación y una liquidez de recursos que lo necesitábamos como el comer para financiar servicios públicos básicos y para cumplir al mismo tiempo objetivos de consolidación fiscal y de estabilidad presupuestaria aquella no fue precisamente como tantas otras una decisión grata pero bueno sí que hemos visto como a lo largo de estos años se ha reclamado que se reconsiderara incluso algunas de las personas que ahora dicen que se queda corto el paso eran partidarias de que nuestra decisión no llegara al máximo sino que nos quedáramos en la mitad ahora se reduce dos terceras partes con el mismo sentido de responsabilidad porque hay ahí unos recursos que seguimos necesitando y efectivamente si a ello le añade el que se sigue devolviendo la integridad de la tarifa a los profesionales del transporte que por supuesto no se cobran ni los gasóleos agrícolas ni el gasóleo doméstico nosotros entendemos que es una fuente como otra cualquiera habilitada en un modelo de financiación que es insuficiente y por tanto nosotros de momento lo mantenemos evidentemente es y yo con esto no descubro nada un gravamen un tributo que no vino para quedarse tenía una naturaleza y un carácter extraordinario que ahora afortunadamente pues podemos podemos acompasar en su reducción seguramente si no hubiéramos tomado otro tipo de decisiones en beneficios fiscales o en reducción de la tarifa del IRPF pues lo hubiéramos podido eliminar es una opción pero en definitiva yo creo que sigue siendo una contribución si vemos el escenario de comunidades autónomas pues vemos que sigue habiendo de todo hay algunas comunidades vecinas que no hicieron nunca uso fundamentalmente las forales y hay algunas otras que ya con nuestro gravamen se ponen muy por encima del nuestro vamos a ver si ahora eso se repercute en los precios que es muy importante yo creo que tan importante y tan entendible es que esos empresarios nos sigan exigiendo el que lo eliminemos totalmente como el hecho de que estemos todos muy vigilantes para que esas dos terceras partes que se eliminan se repercutan en el precio que pagan los ciudadanos de Castilla y León lo he dicho bien ¿alguna pregunta más? Sí, presidente a lo largo de la rueda de prensa ha hecho mucho hincapié en la necesidad de reflotar la demanda interna en la necesidad de que bueno ha justificado ciertas medidas para que haya más dinero en los bolsillos de los ciudadanos haya más consumo más producción más empleo lo que sirve para 2015 no se podría haber hecho antes era imposible haber hecho esa solución antes pues es era complicado claro es decir acabo de explicar el porqué en 2012 tuvimos que meterle un rejonazo al bolsillo de los de los contribuyentes que van a poner gasolina a las gasolineras y por qué ahora no lo puedo eliminar totalmente luego es decir aquí es que esa es la grandeza al mismo tiempo la dificultad de quien tiene que tomar este tipo de decisiones es que alguien piensa que yo por capricho en el 2012 le complico la vida a todos los ciudadanos y especialmente a los del sector de transporte o al sector de gasolineras y alguien piensa que es frívola la decisión no pues mire no pero lo que sí que hemos visto es que en el final de 2013 comienza una cierta mejoría con la salida a la última de las recesiones que se está fundamentando gracias a Dios en una fortaleza del del sector industrial que desgraciadamente este año 2014 no ha ido acompañado de un mantenimiento de las producciones agrarias como eso es un poco cíclico también estimamos que año que viene el sector agrario pues puede puede crecer y por tanto puede aportar producciones estamos viendo como también el sector servicios poco a poco y el sector servicios tiene mucho que ver con el consumo al final estamos hablando de todo esto está reactivándose y como la construcción aunque todavía cae cae menos que otros años y desde el punto de vista de la eso desde el punto de vista de los grandes sectores productivos desde el punto de vista de la demanda estamos viendo como desde 2013 hay un excelente comportamiento de las exportaciones y del sector exterior hemos visto un hecho muy sano muy importante y es que junto porque claro el sector exterior no son solo exportaciones ustedes saben que son también importaciones bueno en 2013 y en 2014 el comienzo de 2014 las exportaciones están yendo muy bien como un tiro estamos ahora en este momento hablando de un crecimiento en torno al 10% respecto de hace un año lo cual es muy importante y nos sitúa a la cabeza del crecimiento de las exportaciones en el conjunto de España pero estamos viendo también un muy buen comportamiento un crecimiento de las importaciones ¿qué significa? que las importaciones que fundamentalmente lo son de bienes de equipo determinan que ya se están tomando decisiones de gasto y de inversión en Castilla y León ese es un dato muy relevante muy importante muy significativo pero como todavía crecen por debajo de las exportaciones nos permiten mantener un saldo favorable sano de nuestra balanza comercial pero bien a ese sector exterior se tiene que incorporar se debe incorporar es lo que todos estamos echando de menos es lo que el comercio minorista y el sector servicios están poniendo de manifiesto es eso que incipientemente hemos visto con determinados incentivos y estímulos en la venta y matriculación de vehículos automóviles o en la venta de nuevas casas es decir la demanda interna la demanda interna que es el consumo de nuestras familias y que es también la inversión empresarial y la inversión privada y eso como se hace hombre pues con más ciudadanos que tengan un empleo y por tanto tengan un ingreso se hace hombre dando un poquito de confianza que comience a funcionar como está funcionando el sistema financiero es decir que preste para consumo esto es fundamental y también para inversión en condiciones y ya no hay excusa por parte de las entidades financieras porque incluso tienen exceso de liquidez no solamente porque se siga ahorrando sino también porque las instituciones europeas están inflando liquidez y están condicionando también el pago de esas entidades y finalmente por una rebaja fiscal que beneficie lo más inmediato que determine por ejemplo que va a haber unos recursos 150 millones solo en Castilla y León y por el tramo autonómico el próximo año a lo que hay que sumar no tenemos la estimación de lo que significará la rebaja fiscal del gobierno o en el caso concreto también de todas las personas que ponemos gasolina pues ese pago un poquito menor del coste del impuesto sobre hidrocarburos pero esto se ha hecho en este momento acompasado al escenario de crecimiento económico muchas veces se le pide el imposible a los presupuestos públicos nosotros hemos tenido durante estos últimos años en algunos momentos la sensación de que éramos aquel artista que todos veíamos en los circos cuando éramos pequeños cuando íbamos que tenía la obligación de mantener funcionando 5, 6, 7 hasta 10 platillos que no se cayera nada es decir un equilibrio inestable la dificultad pero también vuelvo a decir la grandeza de tomar decisiones y de hacerlo sin otra ambición desde la responsabilidad del hoy y no pensando en el pasado mañana buenas tardes presidente en su respuesta prácticamente estaba ya parte de la de la pregunta porque habíamos hablado de la demanda de la necesidad de aumentar el consumo interno la junta de Castilla y León en este caso aporta su granito de arena con las reducciones del IRPF y del impuesto sobre hidrocarburos también se ha preguntado sobre la necesidad la posibilidad de que se pudieran aumentar salarios ha preguntado otro compañero y que daba también otra pata importante del banco para la recuperación económica para el consumo que es que fluya el crédito en una parte lo ha comentado me gustaría que fuera un poquito más allá de las dos palabras que ha comentado si confía en que el sector financiero entre bancos y cajas a lo largo del año lo que queda de 2014 y 2015 pongan su granito de arena en la medida suficiente para comprometer esa recuperación vamos a ver yo confío que todo este conjunto de medidas la mejora de la situación la mejora del empleo animen a las familias a consumir animen a las familias a tomar decisiones animen a las familias incluso a acercarse a las entidades financieras pero evidentemente también que las entidades financieras respondan no sirve de nada esta especie de leyenda urbana que tenía muchos visos de realidad de que había proyectos de inversión empresarial no tanto de consumo privado familiar muy retraído durante estos años ha habido una gran tristeza en los bolsillos en primer lugar porque porque hay un 20% de la población que no tiene ingresos que no tiene empleo a la que sucesivamente y se ha hecho referencia en otra de las preguntas por el transcurso del tiempo han ido perdiendo incluso ese tipo de prestaciones bueno todo esto alimenta un escenario de confianza pero también un escenario de posibilidad esto no es simplemente una burbuja esto no es simplemente hombre todo es todo tiene y todo confluye hacia una orientación a la que le dan credibilidad por ejemplo el propio gobernador del Banco de España en lo que se refiere a las previsiones de naturaleza económica pero que bueno en un escenario tan global y tan complicado está lleno de incertidumbres internas y externas como he puesto de manifiesto pero las entidades financieras ya no tienen excusa las entidades financieras se van a encontrar con un escenario de crecimiento económico las entidades financieras están recibiendo requerimientos de nuevas inversiones empresariales que son a su vez las que van a determinar creación de nuevo empleo las entidades financieras están recibiendo en el caso concreto de Castilla y León incremento de ahorros de los castellanos y leoneses lo que significa que tanto por la mejora de la actividad como por nuestra tradicional austeridad hay recursos disponibles y por lo tanto todo esto ¿qué tiene que contribuir? a que nos animemos a que tomemos decisiones a que se reactive y a que eso contribuya a la generación de crecimiento y un crecimiento donde haya una aportación más equilibrada del sector exterior que tiene que seguir funcionando pero sobre el que se cierren ciertamente algunas incertidumbres de nuestros mercados tradicionales y luego de la demanda interna pero yo quiero insistir mucho en lo de la demanda interna porque es una de las razones profundas últimas que no es que es que esto no desde un público ¿cómo se puede animar? pues evidentemente reduciendo o tomando decisiones que en este caso pues van a beneficiar a todos los contribuyentes y ojo especialmente a los de niveles de renta más bajos hemos hablado que la mitad de los contribuyentes de IRPF en Castilla y León tiene una base imponible inferior a 12.450 que es el límite del nuevo tramo que hemos creado a los que se va a pasar de aplicar un 12 un 10% y por lo tanto esos señores van a percibir con aplicación ya en las retenciones del mes de enero una reducción del casi el 17% en la presión fiscal por ese impuesto luego además de coadyuvar a la demanda interna estamos haciendo también más progresivo el impuesto sobre la renta y más justo el impuesto sobre la renta en Castilla y León